En el Salón Cuicas del Centro de Convenciones Mucumbarila se reunieron este 2 de junio autoridades merideñas del gobierno regional y las unidades de batalla Hugo Chávez del PCV junto a las organizaciones sociales y consejos comunales de la entidad para conformar el Estado Mayor para la defensa de la economía. Sí, efectivamente el día de hoy estamos aquí en el Centro de Convenciones Mucumbarila, vamos a acompañar al ciudadano gobernador Alexis Ramírez para hacer el anuncio de la creación del Estado Mayor para la defensa de la economía aquí en el Estado Mérida, esto con el fin de enlazar con lo que es el órgano superior para la defensa nacional de la economía, así como también la superintendencia a nivel central, superintendencia de precios justos, y también estamos aquí haciendo las respectivas coordinaciones con lo que tiene que ver con el poder popular. Nos encontramos acá porque pertenecemos a la inconformidad del pueblo que no se va a calar que continúe la guerra económica, estamos resteados con este proceso revolucionario y al comandante presidente Nicolás Maduro no lo vamos a dejar solo, estamos desde los consejos comunales, desde las VCH, desde el partido de la revolución, estamos todo el pueblo dispuesto a impedir que continúe el abuso de la oligarquía contra el pueblo, porque lo que se han propuesto es hacernosla difícil para sabotear y crear inconformidad, descontento con el gobierno, y nuestro descontento no es con el gobierno, nuestro descontento es contra la oligarquía a quien vamos a someter. El objetivo principal de este ente es la municipalización de la superintendencia de precios justos y la creación de los comités populares de defensa de la economía garantizando el éxito en esta segunda ofensiva económica nacional que busca estabilizar el abastecimiento de productos y garantizar el precio justo. El objetivo que estamos aquí nosotros hoy también es articular de una vez para ir llegando a acuerdos para conformar lo que es la municipalización de la superintendencia, esto con el fin de tener una mayor presencia en el Estado media, tener presencia en los 23 municipios. Nosotros hemos acordado que los legisladores, especialmente los legisladores revolucionarios, por cada una de las cinco conclusiones que les corresponde, se han estado desplegando durante estos últimos días y hoy se va a reafirmar ese trabajo para ir motivando en cada uno de los municipios y prestarle apoyo político e institucional a las autoridades municipales en los despliegues que se tienen que realizar a los distintos establecimientos comerciales de su municipio. ¡Gracias!